es que si te voy a dejar un tiento te lo pongo que más puto ¡Ayimi! ¿Ay yo? ¡Ayimi! ¡No vas a la paleta! ¡Muyo! ¡Ayimi! ¡No, si es que era la mesura! ¡Ayimi! ¡Después de carempillo, es bonita para el lona! ¡Ayimi! Pues si siempre amortigua y pega esto aquí el mentón aquí es porque si campanea, ¡pum! y esto va a amortiguar el golpe de equipo preferible que te lastimes esto cuando te vaya a romper con esto ¡Ayimi! 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 ¿Tienes a la medida? Ese es Kosoto Garo ¡Pum! ¡Kosoto Garo! Ahora va Diashi Byrae ¡Ayimi! Pero cuando es el tiempo es que estoy... ¡Ayimi! ¿Pum! ¿Pum! Yo te voy a atacar otra vez más puto más puto ¡Va! ¡Está bien estresado! Ahora es barrido ¿Cómo se llama? ¡Ya sí! ¡Ya sí! ¡Ya sí! ¡Ya sí! ¡Ya sí! ¡Ya sí! ¡Ayimi! la primera es así la segunda es así después viene otro yo soy el que va a caminar hacia atrás y esa otra vez otra vez pero ahora yo soy el que camina hacia atrás Ay, esa está muy buena como que le vas a poner una traba pero la rodilla y con esto me la vas a poner aquí y con esto me la vas a poner aquí y con esto me la vas a poner aquí vale, hay Jimmy ayúdame, ayúdame, yo voy aquí acuérdate que es en el tercer paso es que estoy muy fráquense, no lo vaya a romper por eso el judo me dio yo rompí varias sudaderas no aguantan, debe ser dolor le chingamos un cachalot ahí arriba eso va, de la lona entonces tú vas a sacar entonces le damos a parar le damos a ver si los dos se acabó a Jimmy en el izquierdo dos y mete la tapa te lo lleva o sea, lo calga como que lo... ¿cómo se llama? un obstáculo como lo estartilizar aquí y se lo lleva entonces va a Jimmy lo voy a aplicar yo a Jimmy traten de pegar al mentón la barbilla se motivan así ¿ok? ¿cuál seguiría? bueno, vayas la segunda se está grabando lo voy a repetir al rato vamos a dejar y vamos a ver ay, ¿cuál es? vamos a tocar y ya se verá en esta columna los tajitos me gustamos cállate pero es lo mismo, ¿verdad? un monstruo aquí lo bajas ¡Suscríbete al canal! No, si pones que... Me voy a ir hasta allá Me jala Me jala Más dejo, Karen Me jala Me jala Me jala Me jala Me jala Empieza No, no Bien Pero generalmente es agarrarlo de la costilla Pero ya estás haciendo una pieza A ver qué Pongo mi traje como aburro en este platicano No Algo ahí Pero lo normal es aquí Sueltas la mano y te lo llevas de borraje Un, dos, y aquí Ah, ya, corazón Está muy lejos No te quedes como si mire Por ahí, está Izquierda Ahí Lo tratas de agrazar Néstor Eso si le me llevo De menos ahorita estas cuatro Aquí 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 No, no hacemos No, si quieres hacemos algo de combate No, si quieres hacemos algo de combate Pero va, empateamos Si, si, empateamos Vamos a revisarlo Espalda con espalda, ¿ya? Ya, ya, ya Espérame Sí 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 Gracias.